La patillalera Paso 1 Pito, botón 33, cerrando fuelle Paso 2 Pito, botón 34, bajo corazón, cerrando fuelle Paso 3 Pito, botón 35, cerrando fuelle Paso 4 Pito, botón 36, bajo índice, cerrando fuelle Paso 5 Pito, botón 35, bajo corazón, cerrando fuelle Paso 6 Bajo índice, cerrando fuelle Paso 7 Paso 7 Pito, botón 35, bajo índice, cerrando fuelle Paso 8 Pito, botón 35, cerrando fuelle Paso 9 Paso 9 Pito, botón 25, bajo corazón, cerrando fuelle Paso 9 Paso 9 Paso 9 Paso 9 Paso 9 Paso 9 Gracias por ver el video. 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 Número en color verde indica abriendo fuelle. Número en color rojo indica cerrando fuelle. Ejemplos. Número 11 en color verde abriendo fuelle. Número 30 en color rojo cerrando fuelle. Número 23 en color verde abriendo fuelle. Número 27 en color rojo cerrando fuelle. Nombre de los bajos sol mayor, re mayor, do mayor, sol mayor, fa mayor, do mayor, mi mayor, la menor, la mayor, re menor, si bemol, si bemol. Número 23 Gracias.